¿Qué es la 4T? Me parece una idea importante crear un espacio para debatir cuestiones relevantes de la 4T, que es un proceso, no es una transformación que haya terminado, y por lo tanto sin debate me parece muy difícil que podamos apuntalar este movimiento. A mí lo que me interesaría exponer es la idea de que hay un cierto descuido acerca de la importancia que tiene el lenguaje en una transformación política y social, en el sentido en que me parece que hay muchas ideas sobre lo que es el lenguaje que contribuyen a que se convierta en un aparato muy poderoso de segregación social. Digamos que los pobres hablan mal, entonces ellos no tienen derecho a la palabra pública. Entonces, un poco el neoliberalismo lo que construyó en términos de la comunicación pública fue una idea que el derecho de palabra la tienen los expertos en los temas. Entonces, ellos son los que saben sobre lo que sea y los demás no pueden opinar porque no saben de ese tema. Entonces, creo que eso no se ha cuestionado en la 4T hasta ahora de una manera profunda, aunque haya, digamos, sí una apreciación en la comunicación, digamos, de los medios de la oposición, que sigue esa pauta, pero no veo que haya habido un cuestionamiento de ese dispositivo de control de la expresión, digamos, de aquellos que no son especialistas y que tienen, digamos, relaciones también con una estructura académica que legitima, digamos, al experto como alguien que puede usar la palabra o no la puede usar. Creo que eso se nota mucho en las descalificaciones de la oposición hacia el presidente al que se le acusa de hablar mal, por ejemplo, en muchas ocasiones. Por ejemplo, el hecho de que el presidente diga, dijiste, puede dar lugar, digamos, a una crítica de que habla mal. Y creo que la gente no sabe cómo manejar eso, porque en realidad este dispositivo es tan poderoso que más o menos todos hemos asumido que hay una manera correcta de hablar, que es la manera en que se habla, digamos, las clases cultas, vamos a decir, que es un español urbano, que está basado en la escritura académica, básicamente, y por lo tanto, dijiste, sería una variante que no corresponde a esa norma. Entonces, hay también un concepto de que cualquier funcionario, sobre todo un presidente, debería respetar esa norma. A mí me parece que es muy interesante que el presidente no haya cambiado eso, porque, digamos, que él se está dirigiendo al pueblo, y el pueblo dice, dijiste, saiga, ¿no?, y muchas errores, entrecomillados, porque en realidad yo pensaría como Chomsky, que la gente que habla mal, pues es la que tiene una patología lingüística, ¿no?, o sea, tuvo un daño en el cerebro y entonces no puede construir oraciones correctas, ¿no?, pero ninguna variante es incorrecta, ¿no?, entonces, digamos que ese es un asunto político, ¿no?, y creo que hay una idea de que el lenguaje no tiene que ver con la política, ¿sí?, excepto en el sentido de una persecución, ¿no?, sobre el uso de ciertas palabras que son sancionadas, ¿no? Por ejemplo, creo que la izquierda de pronto entiende que hay que perseguir aquellos que califican a otros de nacos, entonces, naco ya es una palabra mala, porque es racista, porque es una palabra clasista, yo qué sé, ¿no? Sin embargo, yo digo, bueno, y si yo digo, ser naco es chido, ¿también está mal?, ¿no? Entonces, digamos que lo que quisiera plantear es que sería mejor, en lugar de tener como esa idea punitiva, que desde mi punto de vista sería contraria a un espíritu libertario, hubiera una reflexión sobre los usos de las palabras, ¿no?, que tienen que ver con las situaciones en que se enuncian, esto quiere decir quién lo dice a quién, en qué situación. Yo también puedo usar una palabra, incluso que sea insulto, como algo amigable, ¿no? O sea, cuando, no sé, unos chavos se saludan, ¿qué onda, güey? Eso no es un insulto, es algo afectivo, incluso. Entonces, yo, digamos, quisiera abrir, ¿no?, en términos de que esa es la idea del canal, ¿no?, de que se puedan aquí producir estos debates de ideas interesantes, digamos, para la 4T, que cambiáramos ese espíritu punitivo, ¿no?, de perseguir a las palabras y, por lo tanto, a quienes las usan, sino más bien entender que el lenguaje es un dispositivo político del cual tenemos que apropiarnos, y eso no significa seguir manteniendo una idea de corrección lingüística, sino una idea de ética lingüística, ¿sí?, que es como hacerse cargo de lo que uno dice, como una responsabilidad pública sobre las palabras, ¿no? Y en eso sí creo que el presidente es muy responsable, porque yo no creo que él dice, no te dijiste porque es tonto, sino porque él está hablando como habla la gente, digamos, ¿no?, que no son los especialistas ni los académicos, aunque también gobierne para todos, ¿no?, pero me refiero a que hay un cambio en el discurso que tiene que ver con no enunciar una teoría sobre esto, ¿no?, que quizás es un poco medio lo que yo estoy entrando, sino como usarlo, ¿no?, o sea, ese dispositivo para revolucionar esa comunicación del gobierno con los ciudadanos, ¿no?, y en eso que haya un respeto a las hablas populares, como hablas creativas que también generan conceptos y que ahí hay un mundo que tenemos que abrirnos, porque si no, no vamos a entender la cultura de los pobres y tampoco vamos a poder construir con ellos un nuevo país. Por ejemplo, Cedillo, cuando hizo su campaña para la presidencia, fue a Santo Domingo con los chavos banda de Santo Domingo, ¿no?, que esa era una época donde los pandilleros de la ciudad eran una fuerza política importante, ¿no?, y él, como había sido pobre, ¿no?, o sea, quiso un poco usar ese pasado de él como una manera de que se identificaran esos chavos proletarios, digamos, con el gobierno de él, ¿no?, y entonces, él, cuando fue a reunirse con ellos, les dijo, a mí me gusta que me digan la neta, ¿no?, y así se llamó su libro de campaña por eso, ¿no? Esa es una manipulación del lenguaje, ¿sí?, es como pensar, yo voy a hablar como el pobre, para que él piense que yo soy como él, aunque yo lo desprecio, aunque yo no soy como él, ¿no?, o sea, ¿por qué?, pues porque no es cierto, aunque Cedillo haya sido pobre, él no era chavo banda, ni tampoco Calderón dice aiga, ¿sí?, entonces, una cosa es lo que yo estoy planteando en el sentido que López Obrador dice, dijiste, porque esa es la variante de Tabasco, ¿sí?, o sea, él habla, ¿sí?, a una manipulación del lenguaje, ¿no?, donde yo hablo como un posible voto, o sea, yo quiero conseguir los votos de este grupo, entonces hablo como ellos, lo cual es interesante porque también demuestra el poder del lenguaje, ¿no?, o sea, si tú hablas como yo, entonces yo pienso que tú eres como yo, ¿no?, eso para mí es manipulación, ¿no?, en cambio yo lo que estoy propugnando es como la idea de aceptar que hay muchas formas de hablar, ¿no?, y que la única cosa que nos debe interesar es que unas sean auténticas y otras no lo sean, sean manipuladoras, ¿no?, que creo que eso es lo que ha hecho Chomsky en su trabajo de denuncia lingüística en términos de su activismo político, ¿no?, y entonces para Chomsky eso no es lingüística, ¿no?, él dice lingüística es estudiar la facultad lingüística de la especie, ¿no?, que es algo que no tiene que ver directamente con la vida, es anterior al uso del lenguaje, pero él dice cuando entramos al uso del lenguaje, entramos a la política, y entonces nuestra obligación es denunciar la manipulación del lenguaje, ¿no?, entonces yo tomo esa posición Chomsky, ¿no?, o sea, yo pienso que nosotros tenemos que estar alertas de esa manipulación, denunciarla como una forma de corrupción, que también es importante y quizá más que ninguna, porque eso es lo que permite el control de las conciencias, ¿no?, y muchas actitudes, digamos, que reproducen modelos que nosotros estamos atacando, entonces esa es, digamos, la importancia que yo le atribuyo a ese asunto, ¿no?, dejar de ver a las palabras como entes con vida propia, o sea, yo en ese sentido sigo mucho un filósofo, ¿no?, a Wittgenstein, que él decía el significado de una palabra es su uso, ¿no?, entonces yo le puedo asignar otro uso a una palabra, ¿no?, yo me puedo apropiar de una palabra, por ejemplo, hubo una marcha de las putas, ¿no?, hace unos años donde las mujeres salimos a la calle a decir soy puta, pero como, digamos, es apropiarte de una palabra que, digamos, usada desde un punto de vista machista es degradante, ¿no?, es como que ser puta, que entonces tú eres dueña de tu sexualidad, ¿no?, y entonces tú decides con quién puedes tener sexo y entonces un hombre machista dice, ah, eres una puta, ¿no?, y entonces las mujeres salen y dicen, sí, soy puta, pero es como decir, si eso es ser puta, sí soy, y entonces me acuerdo que en la calle había gente que se enojaba y decía que, ¿por qué ustedes se dicen putas?, eso es degradante para ustedes, no, eso es apropiarte de una palabra, resignificarla, ¿no?, y hacer ver que lo que el otro dice es ridículo, pero yo pienso que para hacer eso tienes que tener sentido del humor, ¿no?, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es más cercano, que es el de Mesías, ¿no?, digamos, Mesías es un insulto que ha usado la oposición contra el presidente, ¿no?, el Mesías tropical, ¿no?, que nació con Krause, sin embargo, en el último ataque que hubo con esta acusación del Mesías, ¿no?, inmediatamente en las redes los jóvenes empezaron a usar la palabra en un sentido positivo, ¿no?, o a sacar billetes con la cara del observador y decía, ah, pues entonces ahora en lugar de decir, dame 100 pesos, dame un Mesías, ¿no?, y entonces empezó un juego muy divertido donde Mesías se convirtió en una palabra de la 4T, bueno, entonces creo que eso sería interesante como profundizarlo, porque veo de repente una tendencia a esta persecución, ¿no?, de que el que dice tal cosa, entonces es tal cosa y hay que castigarlo o segregarlo, yo qué sé, no me parece que eso sirva para nada, creo que eso es una posición que viene de, la idea de que el lenguaje es algo que se te impone y tú tienes que obedecer, y yo lo que quisiera es como que la gente entendiera que el lenguaje está en nuestro servicio, no nosotros al de él, eso es lo que nos ha hecho creer el poder, pero eso no es cierto, el lenguaje es creativo y nosotros podemos refundar el significado constantemente, y eso va a ser a partir de lo que hay, no de algo nuevo que creemos otro lenguaje, sino de lo que hay, todo el tiempo estamos recreando eso, ¿no?, es como el lenguaje inclusivo, o sea, el lenguaje inclusivo no tiene que ver con la liberación femenina, el lenguaje inclusivo es una manifestación de una revuelta de la sexualidad, donde, digamos, esa idea binaria del sexo no tiene sentido ya, y eso se manifiesta en el lenguaje así, ¿no? Ese, por ejemplo, es otro tema que me parece muy interesante debatir, donde hay mucha confusión y creo que tiene que ver con esta misma cuestión de ver al lenguaje como algo que tenemos nosotros que obedecer, ¿no?, que alguien nos va a decir, el experto, el lingüista, cómo debes usarlo, qué es hablar correctamente, ¿no? Creo que eso, para mí, es contrario al espíritu de la 4T. Todo es válido, ¿no? O sea, una vez me entrevistaron hace muchos años y me preguntaron algo así, de que por qué los ricos ahora hablan como nacos, ¿no? Y entonces, ¿por qué quieren hablar mal? Esa era la pregunta, ¿no? Y entonces yo dije, ninguna palabra es mala, o sea, todos sirven para decir algo, o sea, entonces, quisiera reiterar que se trata de un asunto ético, o sea, tú eres auténtico cuando usas el lenguaje, quieres decir algo, quieres crear un sentido nuevo, ¿no?, construir un concepto de algo, eso es válido, ¿sí? Lo que yo pienso que hay que estar atentos es a esto que, lo que yo le llamo la manipulación del lenguaje, ¿no? Que sería usar el lenguaje de una manera que es como para salirte con la tuya, ¿no? Que es la manera en que yo entiendo el espíritu del capitalismo, ¿no? Donde no te importa el bien común, sino tus fines personales, ¿no? Entonces, el lenguaje puede ser un medio para eso. Una vez una amiga me preguntó, ¿tú qué consejo le darías a alguien para que escriba bien? Y yo le dije, ser auténtico, ¿no? Creo que los grandes escritores admiramos la autenticidad de lo que nos dicen, no la forma, ¿no? O sea, la forma también es el resultado de una belleza de lo que quieres decir, ¿no? Y entonces hay un trabajo de esa expresión de una fuerza interior que quieres comunicar a los otros, ¿no? Cuando tú no tienes nada que decir a los otros, sino lo que quieres es salirte con la tuya, con tus palabras, pues entonces no hay belleza, ¿no? Y yo sí creo que debe haber una estética también de la 4T y una ética de la 4T. Y para mí ética y estética son lo mismo.